¡Suscríbete al canal! Así que, yo pongo las reglas. Regla número uno. Si manchas el sofá, te sentarás por allá. Regla número dos. Si cuatro brazos no tienes, en el lugar del capitano te sientes. Número tres. Si alguien cocina, Chris lo vigila. Número cuatro. Si haces mucho ruido, en las nubes verás tu nido. Chris, vamos. ¿Qué he estado practicando desde que recogimos al chico? Estamos a punto de salir del hiperespacio. Siéntate. Esto no es bueno. Con las defensas que tienen, nuestros trucos de siempre nos servirán. Puedo ayudar. ¿Qué piensas? Un ritual. Ocultará la nave. Espero. ¿Un ritual? Ella tiene un don para esas cosas. ¿Qué? Aguarda un momento. No, espera. ¿Eso qué va a requerir? Un sacrificio. Uno de tus brazos sería útil. ¿Qué? No seas tan serio. Vamos al frente. Hermanas, madre, denme sus fuerzas. Hermanas, madre, denme sus fuerzas. Lo que esté haciendo funciona. ¿Qué probabilidades tenemos? Apuesto por ti, niño. Vamos, amigo. Una vez dentro, me encargaré de sus defensas. Y sabotearé sus censores para que la mantis nos saque. Tú, Haya, Lolo. Deberíamos seguir juntos. Siento cómo atrae. La vida de cada niño en la lista está en juego. Sin importar lo que pase o lo que veas. No te preocupes por mí. Solo, tómalo y sal de ahí. Llegando a la fortaleza. Ya es hora. No te preocupes por mí. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no.